Fíjese que vecinos se llegaron a emocionar tras la entrega de los terrenos para el inicio de las obras de construcción del alcantarillado para el sector alto de San Sebastián. Se trata de una obra en la que se invertirán más de 1.400 millones de pesos y se beneficiarán en la primera etapa a sobre los 2.500 residentes. ¿Cuántos años esperando el alcantarillado? Yo tengo 60 años aquí, 60 años vivo yo aquí. ¿Y es una necesidad de primera urgencia? Claro, oiga, porque sobre todo que nosotros siempre reclamamos por la calle, no se le puede hacer el movimiento a la calle, mientras tanto que no ahí está el alcantarillado. Se emociona uno de que lo vayan a hacer porque mis padres vivieron aquí como 50 años y nunca tuvieron esa oportunidad de tener al alcantarillado. Como digo yo, ahora voy a creer en el viejito Pascual. Muy bueno, fabuloso, güey. Está bueno que este alcalde está haciendo cosas buenas. ¿Va a cambiar la vida? Mucho, güey, mucho. Ahora vamos a estar más tranquilos porque ya no va a ser tanto de de dónde que va a haber. Estaban felices. Son vecinos de San Sebastián que en algunos casos por toda una vida esperaron este momento, el inicio de las obras de construcción del alcantarillado y las respectivas uniones domiciliarias. Se trata de una faena que en siete meses podría ser entregada a los vecinos y que definitivamente le cambiará el rostro a un balneario cuyos vecinos por años denunciaron ser el patio trasero de Cartagena. Son 8.000 metros lineales de alcantarillado y 752 uniones domiciliarias. Uniones domiciliares que a mí me preocupan porque hay muchos vecinos que no son residentes y nosotros tenemos que dejar una cámara en el interior del sitio. Entonces vamos a tener el momento de los que hubo, como se dice, de entrar al sitio y no podemos llegar y entrar. Entonces hay que coordinar muy bien con los vecinos y con el apoyo de la Junta de Vecinos y de la Municipalidad para que no tengamos traspié en este asunto de poder entrar a los sitios. A la ceremonia de firma del convenio y entrega de los terrenos del sector sur de San Sebastián, fue invitado el subsecretario de Desarrollo Social, Juan Eduardo Faúndez, quien junto al gobernador Manuel Villatoro y el alcalde de la comuna, Rodrigo García, fueron los portadores de la buena nueva para los vecinos que fueron parte del acto realizado este martes. Hay una planificación con los vecinos y se inician obras para beneficiar y sobre todo mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Este es el compromiso de la Presidenta que se ha planteado hoy día en un proyecto tan relevante, con más de 1.300 millones, más de 700 conexiones de distintas viviendas y más de casi 2.000 familias que van a ver hoy día beneficiadas en esta primera parte en San Sebastián Sur. Estamos hablando de un proyecto el cual se ha esperado durante muchos años, muchos años. Nosotros como municipio le hemos puesto todo el empuje con el equipo técnico, todo el empuje con las autoridades, el cual yo agradezco. Para lograr los recursos necesarios que permitirán llevar adelante estas obras de adelanto, un rol fundamental jugaron el consejero regional Roy Crichton y el diputado Víctor Torres, quienes se sumaron a la iniciativa del alcalde y el Consejo Comunal de Cartagena. Es una tremenda noticia que hay que agradecer tanto al municipio de Cartagena como también al gobierno regional. Muy contentos porque son los vecinos los que hoy día tienen una dignidad que les permite a ellos pararse de igual a igual con todo el resto de la población. Desde ya darle las gracias a todas las autoridades que participaron en esto y decirle a los vecinos, bueno, tienen lo que se merecen para mejorar la calidad de vida tan esperada por muchos años. Creo que estas son necesidades básicas y que por ende a través del consejo se levanta a través del equipo de CESPLA que tiene el alcalde y todo el equipo. Creo que este es un trabajo, como lo han mencionado ya las autoridades, en equipo. Las próximas semanas se conocerá el resultado de la licitación de la segunda etapa de este proceso que beneficiará a los vecinos de San Sebastián Alto Norte.